Es el momento que los jóvenes del sector urbano y rural de Ocaña puedan estudiar de manera gratuita con el Instituto Superior de Educación Rural y adelantar programas académicos como la Tecnología en Gestión Empresarial y Tecnología en Gestión de Mercadeo. Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Ciudad se hace la invitación a los jóvenes a matricularse. Está dirigido mucho a esta población rural que ha terminado el bachillerato y que por diversas razones no ha podido continuar sus estudios. Entonces se puede, son carreras totalmente a distancia, van a tener reuniones, encuentros presenciales los fines de semana únicamente y tiene un componente virtual que es muy amplio que permite que en seis semestres puedan ser tecnólogos estos muchachos. ¿Cuáles son los requisitos? Solamente ser bachiller y tener los resultados de las pruebas a ver once. En la Alcaldía de la Ciudad hay un stand durante estos días donde los jóvenes y la población que desea estudiar y cumpla con los requisitos se puede inscribir. Hablamos con el ICER, la preocupación también de ellos porque quieren que esta oportunidad pues no se pierda aquí en Ocaña. Entonces hay una funcionaria del ICER que está hoy aquí en la Alcaldía, hay un stand donde los van a ayudar a inscribirse, los van a guiar en todo ese proceso de inscripción para que no se queden por fuera, para que aprovechen esta oportunidad. Estas son carreras que están muy alineadas con la vocación productiva en la región.